¿Qué cree que va a hacer? Yo creo que vamos a sacar el cableadero adelante. Creo que vamos a devolverle a los manizaleños algo. Y es el entusiasmo. Ah, le van a devolver entusiasmo a la gente. Sí. ¡Oh, qué putería! No salir... No, el man se fue, pero nos dejó con entusiasmo. No hubo vías, no hubo buses, no hubo el metrocable, pero hay entusiasmo, que lo berraco. Lo jodí, lo jodí. No, pero mire, yo creo que cuando la gente está motivada, la gente paga impuestos con amor. ¡Hue puta! ¡Esa fue la mejor motivada de todas!